Sigo Hasta se atura ya y puede callar muy fuerte Es que dos frases que después han actuado La gente solo quiere decir que somos más de lo que parece Que no te callen, tu vida te pertenece Los grandes poderes no pueden dictar como eres La conciencia gente Estamos teniendo redes, seguro son puentes Pero empujando entre todos, se mueren Mi drama es una bofetada A todos sus intentos de quitarnos las ganas Los de allá arriba pueden ser más fuertes que yo Ellos tendrán el poder, pero yo tengo la razón Esto no es para Radio Fórmulas No va a sonar en Clubs ni va a ser un tema de moda Lo grabo para rapear o en los estelar Es como una excusa más para venir a juntarnos Si, si yo soy persona Si, si yo No sé te dar la boca Si, si yo A veces me rayo Si, si yo Y mil son de carlo Pero es que hay algo que me obliga a seguir Pero es que hay algo que me obliga a seguir ¿Cómo? Pero es que hay algo que me obliga a seguir ¿Cómo? Pero es que hay algo que me obliga a seguir Llámalo Lía Si no es por ganas que te mueva el aire Para que hay algo que una vez más digan Ta-ra-ra-ra-ra Ta-ra-ra-ra-ra ¿Qué? Es el chollín y siento razón Pero es que hay algo que me obliga a seguir ¿Cómo? ¿Cómo? Te hace ganas que me mueva el aire Una vez más Si no es por ganas que te muevo a la vida